Whatsapp dejará de funcionar el próximo 1 de noviembre en algunos dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.04 En caso tengas este software en tu celular, existe un truco para seguir chateando en la app Hola, mi nombre es Romen y hoy te enseñaré el método para tener Whatsapp en un celular no compatible Como muchos saben, Whatsapp ya no funcionará en varios terminales del mundo Pues al tener Android 4.0.4, la app necesita mayores recursos para que funcionen en dichos celulares antiguos Con el fin de poner fin a una serie de dispositivos, desde el 1 de noviembre cuando ingreses a la app de Google Play Observarás que Whatsapp ya no es compatible con tu celular ¿Eso significa que ya no podré descargarlo? Mediante Google Play ya no podrás actualizarlo o en su defecto descargarlo Es por esa razón que hoy te enseño un método para que sigas usando Whatsapp Hasta que la app no te mande un mensaje que te diga que ya no es compatible totalmente Lo mejor de todo es que descargaremos Whatsapp desde la página oficial, ahora perteneciente a Facebook Tan solo deberás realizar estos pasos Lo primero será ingresar a Google y allí escribir Whatsapp descargar Ingresa al primer enlace que es la web oficial de Whatsapp Aparecerá si deseas descargarlo en tu PC, en tu iPhone o en tu Android Elige el último y observarás una pantalla en la que se te informa Download Now Recuerda que para acceder a esta función deberás apreciar en modo escritorio el navegador que gustes En este caso Google Chrome Cuando le des en descargar, abre el APK y listo En caso ya tuvieras Whatsapp en tu celular solo instalarás la actualización Desconozco hasta cuando durará este método pero es el único que sirve Si te gustó esta información y método para instalar Whatsapp en un celular no compatible Dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!